No les creáis, no hay rapto secreto de pretribulación. Yeshua nos dijo que son falsos profetas los que predican esto. Y yo lo sé porque yo fui uno de ellos por 20 años. Yo fui un falso profeta que predicaba el rapto de pretribulación a las congregaciones en donde yo enseñaba. Yo era un falso profeta profesional asalariado. Es por eso que con los últimos alientos que me queden el resto de mi vida, voy a tratar de deshacer la trampa que puse para otros. No hay rapto de pretribulación, así dice Jehová. Mientras Yeshua se sentó en el Monte de los Olivos, cuatro de sus discípulos, Pedro, Jacobo, Juan y Andrés, y sabemos que son estos cuatro discípulos porque Lucas, porque Lucas nos dice cuáles son, perdón, es Marcos el que nos dice cuáles son los cuatro discípulos que estaban con él. Ellos vinieron a él en privado y le preguntaron, ok, ¿cuándo es que sucederán estas cosas? ¿Cuándo es que el templo será destruido? ¿Cuándo es que nuestra cultura y todo lo que conocemos será completamente destruido? ¿Y qué señal habrá de tu venida y de los eventos que ocurrirán al fin del siglo? La palabra fin fue traducida incorrectamente como ambos sintelia y telos. Sintelia es todo lo que ocurre antes del fin. Un gran ejemplo de esto sería un perro labrador negro que tiene la punta de la cola, la puntica de la cola, la tiene blanca. Esa puntica es el telos. El resto del perro, todo el perro negro es el sintelia, pero la punta es el telos. Ahora, los discípulos, reconociendo la importancia de lo que Yeshua acaba de decir, de nuevo, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuál será la señal de tu venida? ¿Por qué les dijo que él volvería a regresar? ¿Y cuáles serán los eventos, los sintelia de este siglo? Y Yeshua les respondió diciendo, en letras que deberían ser escritas todas en letra mayúscula, Mirad, prestad atención que nadie os engañe. Obedezcan lo que les digo. Eso es lo que mirad significa. Guardad lo que os digo, llamad lo que os digo, para que de esta manera nadie os engañe. Porque muchos vendrán en mi nombre, diciendo que yo, Yeshua, soy el Mesías, pero engañarán a muchos. Escucharéis de guerras y rumores de guerras, pero no os alarméis. Todas estas cosas deben suceder. Pero el fin, el punto final, el telos, no es aún. Esto está hablando de la sintelia, de lo que ocurrirá, pero el telos, el punto final, no es aún. Nación se levantará contra nación, y reino contra reino, Y habrán pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares. Todo esto son principios, son comienzos de dolores. Luego, os entregarán a tribulación, y os matarán. Ahora sí que se complican las cosas. Seréis odiados de todas las naciones a causa de mí. A causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y caerán. Y se traicionarán unos a otros, y unos a otros se odiarán. Y se levantarán muchos falsos profetas, y a muchos engañarán. Y debido al aumento de la iniquidad, de la falta de la Torah, el amor de muchos se enfriará. Eso es lo que la palabra iniquidad significa. Significa falta de la Torah. Es la palabra griega anomia, asin, nomos, nomia, Torah, o ley, o instrucción. ¿Y de cuáles instrucciones debe Yeshua estar hablando en este momento? Obviamente de las instrucciones del Padre, de su Torah, pues el Nuevo Testamento ni siquiera existía todavía. Ahora sí, ¿qué tienen sentido las cosas? Lo volveré a leer para el que no escuchó. No, muchos tropezarán en la trampa establecida por los falsos profetas, y se entregarán unos a otros. Los creyentes se odiarán y se entregarán unos a otros. Se levantarán muchos falsos profetas entre los creyentes, y engañarán a muchos. Y debido a que aquellos que viven sin la Torah aumentará, el amor de muchos se enfriará. De nuevo, es la palabra anomia, cintorá. Porque aquellos que están cintorá aumentará, el amor de muchos se enfriará. Pero aquellos que perseveren hasta el fin, hasta el telos, ciertamente serán rescatados, serán salvos. Este evangelio del reino será predicado en todo el mundo como testimonio a las naciones. Punto. Y por supuesto que en el texto original no hay puntos, pero yo estoy poniendo la puntuación en dónde debe ir. Déjenme, yo paso la página en los evangelios cronológicos para que continuemos. Ahora, presten atención porque aquí es donde debe comenzar el versículo 15. Y entonces vendrá el fin, vendrá el telos, cuando veáis la abominación de la desolación que se habló por medio del profeta Daniel colocada en el lugar santo. El que lea, que entienda. Ese será el telos. Ahora, la pregunta es, ¿cuáles son los eventos de la cintelia? Bueno, Yeshua nos dijo que todo esto ocurrirá, pero aún no será el telos. Aún no será el telos. Todo esto ocurrirá, pero aún no será el telos. Pero el telos vendrá, el fin vendrá, cuando veáis la abominación de la desolación que se habló por medio del profeta Daniel. El que lea, que entienda. Entonces tienes que regresar al profeta Daniel para poder ver que es esta abominación de desolación. ¿Y qué fue la primera vez cuando Antíoco Epifanes puso una estatua de Zeus en el templo durante la celebración pagana de Saturnalia, que es una celebración pagana al dios Zeus? Y el que no le doblara rodilla era ejecutado. Cuando veáis eso, y aunque ocurrió en el tiempo de Antíoco Epifanes, Yeshua está diciendo que ocurrirá en el futuro, porque no es un evento de una sola vez, damas y caballeros. Él nos está advirtiendo que se volverá a repetir. En aquel tiempo, el que obedeciera la Torá era ejecutado. Las mujeres que circuncidaban a sus hijos, los bebés, se los colgaban en el cuello, los atravesaban a ambos con una espada y luego colgaban sus cuerpos en las paredes de Jerusalén como advertencia de que no se debe guardar la Torá. No guarden la Torá. Y como aquellos que no guardan la Torá aumentará, el amor de muchos se enfriará. Y es allí donde se vivirá una experiencia infernal. Entonces, esta abominación de desolación es aquello que dará inicio, que dará inicio al fin, al telos, no a la cintelia, sino al telos, al fin, ¿está bien? De la manera en que está la puntuación en la Reina Valera, tiene a la gente pensando que cuando se predique el Evangelio del Reino por todo el mundo, entonces llegará el fin. No, eso está incorrecto. No entendieron el punto. Por eso tienes que regresar a Daniel para poder entender. Por eso no te puedes basar en lo que dicen los traductores de la Reina Valera y el cómo lo manejaron, porque están incorrectos. Están completamente erróneos. Ellos no regresaron a Daniel para poder entender que la abominación que causa desolación es lo que da comienzo a los últimos tres años y medio. La confirmación del pacto, cuando el arca del pacto sea revelada, es lo que dará comienzo a los últimos siete. Pero cuando la abominación de la desolación, cuando eso ocurra, dice que los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no baje a sacar las cosas de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Pero hay de las que estén en cinta y de las que estén criando en aquellos días. Orad para que vuestra huida no suceda en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces una gran tribulación. Si ven, él lo vuelve a traer al contexto. Cuando veáis la abominación de desolación, y allí es cuando el telos, cuando el fin comienza, habrá entonces una gran tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie se salvaría. Pero por causa de los elegidos, esos días serán acortados. Entonces, si alguno os dice, mirad, aquí está el Mesías, o allí está, no le creáis. Porque se levantarán falsos Mesías y falsos profetas, y mostrarán grandes señales y prodigios. Sacudirán sus chaquetas y las personas en el auditorio caerán de espaldas. Y así, engañar de ser posible aún a los escogidos. Mirad que os lo he dicho de antemano. Guarden las palabras de Yeshua, porque nos ha dicho de antemano sobre estos falsos profetas. Por tanto, si os dicen estos falsos profetas, mirad, está en el desierto, debemos ir a él. No les creáis, no vayáis, no soy yo. Si os dicen, mirad, está en los aposentos, que es en secreto. Es la palabra griega tamión, que significa venir en secreto, está en secreto. No les creáis, no les creáis. No hay rapto secreto de pretribulación. Yeshua nos dijo que son falsos profetas los que predican esto. Y yo lo sé, porque yo fui uno de ellos por 20 años. Yo fui un falso profeta que predicaba el rapto de pretribulación a las congregaciones en donde yo enseñaba. Yo era un falso profeta profesional asalariado. Es por eso que con los últimos alientos que me queden el resto de mi vida, voy a tratar de deshacer la trampa que puse para otros. No hay rapto de pretribulación. Así dice Jehová. Cualquiera que diga que lo hay es un mentiroso, es un falso profeta. No le creáis, no lo sigáis. Jesúa nos dijo que guardemos sus palabras. Él lo dijo de antemano. No hay rapto de pretribulación. Punto. Y luego él nos dirá cómo se verán las cosas. Porque si os dicen que estoy en el desierto o en los aposentos, en lugares secretos, no les creáis. Porque así como el relámpago sale del oriente y resplandece hasta el occidente, así será la venida del hijo del hombre. Nadie se perderá de este evento. Donde está el cadáver, allí se juntarán los buitres. Pero inmediatamente después de la tribulación de esos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas. Y entonces aparecerá en el cielo la señal del hijo del hombre. Y entonces todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al hijo del hombre que viene sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria. Es por esto que nadie se lo va a perder. Usted no tiene que ir a él porque cuando él regrese, todos se darán cuenta de esto. Él no vendrá en secreto porque cuando él regrese, será como un relámpago partiendo el cielo en dos. No hay rapto secreto. Él enviará a sus ángeles con gran trompeta y reunirán a sus escogidos desde un extremo del cielo hasta el otro. Y de la higuera aprended la parábola. Cuando su rama ya se pone tierna y echa las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, sabed que estoy cerca, estoy a la puerta. En verdad os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. Cuando usted vea que ocurra la abominación de desolación, prepárese porque los siete truenos serán infernales. Pero, pero no. Todavía no estamos allí, aunque ya no queda mucho. Ahora, avancemos ahora a Mateo 24, 45. ¿Quién es, durante el tiempo de la gran tribulación, cuando aparezca la abominación de desolación, quién es, pues, el siervo fiel y prudente? A quien su señor puso sobre los de su casa. ¿Quién será, pues, el siervo fiel y prudente? El siervo que fue diligente en darle comida a la casa en su tiempo. Dichoso aquel siervo a quien, cuando su señor venga, lo encuentre haciendo así. De cierto, os digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Pero si el siervo es malo y dice en su corazón, mi señor tardará. Él no vino en el año 2000 como muchos creían. O con las tales lunas de sangre. De cierto, os digo, si aquel siervo es malo y dice en su corazón, mi señor tardará y comienza a golpear a sus consiervos, a maltratar a sus hermanos y a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en el día que no lo espera y a una hora que no sabe. Y lo azotará severamente y le asignará un lugar con los otros hipócritas. Y eso es un siervo. Eso es lo que Yeshua hace con los siervos que se la dan de sabios. Y habrá llanto y crujir de dientes. Luego, en el próximo capítulo, después de que el siervo malo dice en su corazón, mi señor tardará, no habrá problema. Allí entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes, que son los que atienden y preparan a la novia. Ellas tomaron sus lámparas, salieron a recibir al novio, cinco eran prudentes y las otras cinco eran taradas. Eso es lo que dice en el griego, la palabra griega amoros. Las taradas tomaron sus lámparas, pero no llevaron aceite consigo. Las prudentes llevaron aceite junto con sus lámparas. Al tardarse el novio, a todas les dio sueño y se durmieron, pero a medianoche se oyó un clamor. Aquí está el novio. Salida a recibirlo. Las vírgenes se levantaron, arreglaron sus lámparas y las taradas dijeron, danos de vuestro aceite, nuestras lámparas se apagan. Y ellas dijeron, no, no hay suficiente. No se prepararon, no estaban listas. Entonces vayan, vayan, vayan al mercado y compren aceite para vosotras. Vayan al internet o vayan, vayan a, vayan a una mega iglesia y miren a ver si pueden encontrar aceite allí, porque no quisieron el aceite cuando estaba disponible. Y mientras ellas iban a comprar, vino el novio y las que estaban preparadas entraron con él. Y luego, se cerró la puerta. Después, vinieron las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió y dijo, En verdad os digo, no os conozco. No os conozco, no sé quiénes son ustedes. ¿Verdad pues? Porque no conocéis ni el día ni la hora. ¿De cuándo el novio, de cuándo el novio vendrá? Como lo dice el antiguo evangelio hebreo, el antiguo evangelio hebreo de Mateo.